Las Vegas, Nevada. En México hay muchas oportunidades de crecer, asegura Takeshi Isida, el nuevo presidente de Sony México. Llevo trabajando en México apenas tres meses, es un país muy grande. Además hay muchos canales, entonces yo pienso que hay muchas oportunidades en este momento de crecer nuestro negocio, dice el economista de formación que llegó en noviembre a sustituir a Takeshi Wekawa, quien desde 2015 dirigía a la firma japonesa. Te puede interesar, en tecnología, 2019 es muy prometedor. Gary Sapiró en este momento, explica, está analizando qué cosas se pueden vender en el país para mejorar las ventas. Estamos en el Consumer Electronics Show, CES, la feria de tecnología más importante del mundo, que cada año se realiza en Las Vegas, Nevada. Kenichiro Yosida, presidente y CEO de Sony Corporation, Encabezó una conferencia de prensa en el CES el lunes pasado, pero lo que más llamó la atención de los asistentes es que por primera vez desde que alguien recuerde, los japoneses no presentaron un nuevo producto que rompa con las tendencias o genere deseos de comprar. En vez de ello, Sony y sus altos ejecutivos explicaron casi una hora la integración del área de entretenimiento y de electrónica. La firma hizo mucho ruido en todo el mundo bajo el mandato de ser Howard Stringer, 2005 a 2013, pues además de que no era japonés como dictaba la tradición, las dos divisiones se partieron e incluso se destacó más la creación de películas y la música, que la generación de nuevas tecnologías, finanzas mexicanos a Las Vegas, expondrán 30 firmas en el CES. El paso de Kazuo Hirai por la empresa fue desafortunado, Gris, simplemente se convirtió en un momento de pocas buenas noticias para Sony, hasta que llegó Kenichiro Yoshida a tomar el control. En esta ocasión, por lo pronto, no hubo un producto insignia que llegara a las portadas de los periódicos como la pantalla enrollable de LG Electronics, que desató expresiones de admiración por todas partes. No hubo algo del tamaño de PlayStation tampoco, en México nuestro negocio está creciendo, año con año estamos ganando dinero, afirma Takeshi Isida en entrevista con el Sol de México. Antes como Sony Global teníamos problemas financieros pero como ustedes saben, el año pasado tuvimos buenos ingresos y ganancias, las ventas de Sony sumaron 19.576 millones de dólares entre julio y septiembre de 2018, crecieron 6% al compararlas con las del mismo trimestre de 2017. Su ganancia fue de 2.210 millones de dólares en ese periodo, lo que representa un crecimiento de 24% comparado con igual periodo de un año antes. La consola de videojuegos PlayStation 4, que ya se acerca peligrosamente a su sexto año en el mercado, fue lo que impulsó la mejora de Sony el año pasado, no precisamente que Maluma haya renovado su contrato con Sony Music en diciembre, luego de una intensa negociación. Mientras que las ventas de televisiones y su negocio de telefonía móvil continúan en picada, los juegos le dan un respiro, incluso por encima de su división de películas de acuerdo con su reporte financiero. Takeshi Isida no. Busca adornos, mi trabajo es traer productos que funcionen bien en México, te puede interesar. Proponen muro virtual para la frontera. EU México el trabajo en las tiendas es muy importante para hacer mejores negocios, resalta durante la charla en medio de cientos de productos que van desde el legendario Walkman, hasta el mítico Aibo, ese pequeño perro robot que se convirtió en objeto de culto y que hoy está agotado. El nuevo modelo cuesta unos 3.000 dólares e incluye una membresía de tres años para que tu mascota no te olvide. Sí, eso pagas que la memoria se mantenga con él. Aprendizaje que adquiera mientras vive a tu lado. También tienen muchos audífonos de todas las calidades y nuevas bocinas, pantallas. Juegos. Muchos juegos. Nuestro negocio de televisores está mejor que antes. No estamos perdiendo dinero, no estamos ganando, asegura. Isida. Y sobre la presencia de marcas coreanas en un mercado que dominaban en México, dice que siempre hay competencia. Y eso es bueno, en todo el mundo. Nuestro foco es hacer productos de muy buena calidad, esa es una cosa muy importante, dice el CEO de Sony en nuestro país. Reitera el mensaje global, que los vendedores sepan explicar esa calidad a los consumidores, pues hasta hace unos meses trabajaban en la calidad en la innovación, en la fabricación y el diseño, pero ese mensaje se quedaba encerrado en la empresa. Ahora quieren que todo mundo sepa por qué. Dedican tanto tiempo a desarrollar productos y dejan su honor en ello. Hay muchas cosas, pero el consumidor es lo. Más importante. Finanzas ministros de la SCJN niegan amparo Aeroméxico. Finanzas disruptores, BAIC. El pequeño gigante chino automotriz. Finanzas menores de edad podrán abrir cuentas de ahorro.